Quienes no llorar A que suyo le prometo Cama nunca se parará entre Aunque paseante mucho Cama nunca se le olvidé Amén, amados, y adiós Y adiós Os grandes caravillas Que he visto en Jesús Solo Cristo me ha guardado Amén, amados, y adiós Renumbrando con su luz Amén, amados, y adiós Que no pueda yo querer, que Jesús no me pueda dar, como Cristo me ha guardado, yo jamás me he olvidado, amén. A Jesús me voy a placer, me conoce, no solo, este canto que he descrito, en el nombre de Jesús. A Jesús le doy la gracia, que me guarda por tu santo amor, amén. 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 Amén.